Ahorita estoy sembrando las achiras en el terreno que está preparado y después tenemos que regar porque está el terreno muy seco y voy a concluir sembrando hasta terminar esto. ¿Desde qué tiempo usted se dedica a esta labor? Bueno, sería desde mi infancia porque desde que yo me acuerdo, mis papás siembran constantemente las achiras, yo conozco esto, cómo reproduce, qué tiempo se siembra, esto madura al año, madura la achira. En los últimos años la siembra de la achira ha sufrido una poca valoración, no muchas personas siembran. Bueno, eso sí, como acaba de mencionar usted, está perdiendo bastante. ¿Qué tiempo han estado ya en esta práctica y cuántas plantas cree usted más o menos que se han sembrado? Unas 3 mil plantas, o sea ya están sembradas. Bueno, lo que yo voy a, voy sembrando, o sea, voy anotando en, o sea, en el terreno que tanto va, las plantas van sembrando, o sea, llevo yo, digamos, una estadística en un pedazo a una hectárea, cuántas plantas entran de semilla. Con el tiempo que pasa, entonces podemos dar cuenta más o menos en una hectárea cuánto sale, o sea, cuánto de producción tenemos en el almidón que se puede hacer. Ahora esta actividad están cumpliendo en varios lugares también. Sí, bueno, eso estamos en varios lugares, bueno, por otras partes están ya, o sea, las achiras están más grandes ya, o sea, estamos desherbando. ¿Hay algún tipo de amenaza a la achira? Hablo de insectos, alguna plaga. Bueno, sí hay unos pequeños, digamos, unos gusanos, digamos, bueno, no podría especificar el nombre de esos animales, pero bueno, hay unos pequeños gusanos, o sea, que la hoja, o sea, va, o sea, se perfora así, van como unos, unos círculos, círculos alrededor de la hoja, así. ¿Y eso afecta a la semilla? Eso sí afecta a la planta de la achira, porque es en las hojas que está el gusano y va, o sea, va consumiendo y eso va, que la planta se muera. Sí, o sea, nos pusimos de acuerdo a sembrar achiras para ver, yo también sí sembrado, pero poco, o sea, que ahora vamos a ver, según los jóvenes que estaban, mejor dicho, promocionando eso, decían que iban a ver tal vez una, más o menos una buena salida, ¿no?, para poder vender, o sea, ya, entonces, en ese sentido yo me, decidimos a sembrar esto, si queremos ver que vaya una buena producción, eso es lo que digo a los jóvenes, yo preguntaba si verdaderamente ellos tenían algún producto para jumigar las achiras, o sea, así como las papas, así como otros productos, ¿no? Entonces, ellos todavía decían que no, pero bueno, creo que ellos pueden ir poco a poco consiguiendo todo eso, ¿no?, y se ha sembrado es verdaderamente con un afán para ver haciendo una experiencia y a ver si es que en próximos tiempos o próximos años se siembra un poco más, porque eso sería la banda, nosotros como agricultores también, y siempre que vienen ayuditas, entonces nosotros nunca dejamos pasar, por supuesto, por mí de aquí, de esta parte. Es decir, están sembrando, como se llama tradicionalmente, sembrando al partir. Claro, sí, sí, así, en esa forma, o sea, ellos ponen la semilla y vuelta sacan, también, entonces, los restos de lo que ya ellos ponen, sacan todo y después se divide y vuelta, pero el grano ya es eso, mitad, mitad. ¿Y en lo que respecta a conocer al riego, a la deshiervada, todo eso? Sí, también, o sea, el riego, todo, o sea, como digo, si es que ellos ya cogen como partido, entonces ellos están cuidando todo, en cuidado tienen todo ellos, ellos, o sea, ven cuán tienen que lampear, regar, todo eso, o sea, eso, yo lo que doy es el terreno.